Este es el bolso para las cámaras fotográficas Canon, el modelo EOS. Este modelo cuenta con un bolsillo libre, dos bolsillos en los coltados y el bolsillo principal. La parte superior cuenta con una manilla para tomarlo con la mano y en la parte posterior cuentan con unos pasadores para ponerlo en el cinturón. Los bolsillos de costado cuentan con cierre independiente. Cada cierre cuenta con el logo de la marca. Se puede usar tanto con el cinturón como con la correa que viene incluida. Esta fabricado un material suave para apoyarlo en el hombro y viene con estos ganchos para poner aquí al costado. Este es el enganche rápido. Esta correa es regulable de la altura. Tiene un logo bastante cómodo. La bolsillo interior cuenta con dos cierres. En la parte interior podemos ver que todo va acolchado, tanto las paredes laterales como el fondo del bolso. Aquí cuenta con un bolsillo doble para poder guardar tarjetas, memorias de la cámara, etc. En la parte interior tenemos unos cables, más que nada para que se dimensione el tamaño. Un cargador de notebook, unos cables, una cámara sin profesionales. El espacio interior es aproximadamente de fondo, de unos 20 centímetros. De ancho unos 22 centímetros y de largo aquí tenemos unos 15 centímetros. El interior cuenta con dos separadores de velcro, que son iguales y también son acolchados. Para que uno le dé el tamaño que quiera, está principalmente pensada para cámaras profesionales, por su tamaño. Además de esto cuenta con un protector, para la ayuda, lo pueden poner en la parte superior, o con la parte inferior, para que quique el gancho de la mano, para poder llevar el bolso. De todo modo este, el material del bolso en silla es impermeable. Es muy similar al de la mochila hoy en día, pero esto viene para darle una protección. Hice el bolsito. De la como, el flujo de la espalda, para que quique el gancho de la carne.